¡Gol! ...incorpora a Gabriel de León, llega a Gabriel, le toca al área para Colindres, ¡remate! ¡Gol! ¡Gol! ...ahora Sinclair, el bebé... ...Mora, ¡Leal! ...el centro de Leal es bueno, ¡cabezazo, goles, goles, goles! ¡Gol! ¡Gol! ...y el que corre detrás del balón ahora es ADG Dijeron seis, tenemos tres y viene Díaz, viene Díaz en el área, Díaz ...le puede pegar en gancho a Díaz para el tercero y está golazo ¡Gol! ¡Gol! ...salida para Larry Angulo, Angulo mete el servicio fuerte para Alberto Toril Toril la tiene, de apertura para Kevin Cabeza, Aspide, el esférico Toril recibe... ¡Gol! 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 ...¡Gol! ¡Gol! ... ... Gracias.